... Ha habido mucha presión sobre nuestro equipo. Una presión enorme desde el principio del Tour. Decíamos, tenemos que ganar, haz esto, haz aquello, vamos a controlar, venga. Y ya ha funcionado. Ha sido increíble. Correr junto al Mayota Amarillo, Bradley Wiggins, que ha luchado hasta el final... ...y a Chris Froome, Wasson Hagen, que ha tirado del tren hasta la última curva. Después me dije, ahora me toca a mí, voy a ir a por la victoria y ya veremos qué pasa. El año pasado hice lo mismo. Lo he dado todo hasta la línea, quería tanto esta victoria. Para nosotros este Tour ha sido increíble.